Hola, ¿qué tal? Esto es JT de Tecno. Si quieren saber cómo instalar el sistema operativo de Mac en una PC, que es esa que está ahí, sigan viendo este video. Bueno, este video lo hago para todos los usuarios suscritos al canal que tienen Windows y que por ahí por diferentes motivos necesitan tener una Mac, ya sea por lo linda que es o el sistema operativo, ¿no? O el Punish Tool para poder liberar un iPhone, por ejemplo, apenas sale, que es el primer software que sale siempre, el de Punish Tool por ahí, en algunos casos, ¿no? Sobre todo por el custom IPSW, pero bueno, eso es otro tema. Así que voy a mostrar cómo se instala el sistema operativo de Mac en una PC. Si no me creen, realmente acá estoy con un mouse que, irónicamente, es de Microsoft, igual que el teclado. Y bueno, acá estoy usando Mac, exactamente como si fuera una Mac de verdad. El método que vamos a ver es el mejor método que existe, porque es un método en el cual la computadora realmente cree que es una Mac, al 100%. De hecho, lo que vamos a instalar es el sistema operativo original de Mac, sin ningún tipo de modificación, es el original. El mismo que me compro y que instalo una Mac, el mismo DVD, vengo y lo pongo acá. Por eso es 100% una Mac esto, absolutamente. Uno la trata como si fuera una Mac de verdad. Por eso lo bueno de este sistema y lo confiable que es y seguro, porque es el mismo DVD de la Mac, no hay otro. Así que realmente es un buen sistema. No se sienta defraudado si no le funciona, porque, bueno, primero no es algo legal lo que están haciendo y, segundo, dependen muchísimo del hardware que tengan en su computadora. Dependen muchísimo del mother, del micro, de las placas que tengan. Absolutamente, depende muchísimo de si le funcione o no. Van a haber cosas que por ahí no le funcionan, otras sí. Entonces, es muy particular esto. Hay que tener justo un hardware determinado. Voy a dejar en la descripción del video igual una página que es la de cabecera para toda persona que quiera hacer esto, que dicho sea de paso, se llama Hacer una Hackintosh. O sea, esto es una Hackintosh, en realidad, obviamente no es una Mac, pero tiene sistema de Mac y se lo denomina Hackintosh, que es una página que es de donde nos vamos a tener que bajar ahora un par de archivitos para poder hacer esto, que es muy, muy buena. Y hay también, aparte de desarrollar estos programas para poder hacer esta maravilla que tengo acá, también recomiendan hardware. O sea, qué hardware de último momento está saliendo y que es compatible al 100% con la computadora para que no tengan ningún tipo de problemas. Así que, bueno, miren el video entero. No empiecen a hacerlo a medida que ven el video. Vean todo el video entero, estudienlo bien y después sí, si se animan, se ponen y lo hacen. Pero vean el video entero, primero. Vamos a empezar por los preparativos. ¿Qué tengo que hacer antes de empezar a sentarme a tener la Mac? Bueno, primero, si tienen una segunda computadora, lo que tienen que hacer es empezar a bajarse dos cosas que por ahí son las más pesadas, que es el sistema operativo de Mac, obviamente. Como dije antes, original, o sea, el de Mac. Como si fuera para querer instalarlo en una Mac de verdad. Ese se lo, bueno, se lo pueden encontrar, no sé, por Taringa fácilmente lo encuentran. Así que se baja en el sistema operativo de Mac. En mi caso, yo estoy usando, no sé si se ve, estoy usando el Snow Leopard, el 168, la última versión del Snow Leopard. Se puede instalar el Lion, pero es mucho más vueltero, hay muchas más cositas que hay que hacer. Y yo, de hecho, necesitaba tener el Snow Leopard acá. Esta máquina es mía del estudio, donde yo trabajo. Y necesitaba tener el Snow Leopard porque hay ciertos programas que necesito que funcionan en el Snow Leopard y en el Lion no. Entonces, por eso instalé esto. Y que aparte es más fácil de instalar que el Lion, que hay que hacer un par más de vueltas. Así que ese es el Hacking Talks que vamos a instalar, el 168 de Snow Leopard. Ustedes se bajan, como en mi caso, yo en realidad tengo el Snow Leopard, pero el 16, o sea, sin ningún tipo, el primer Snow Leopard que salió, el 16, sin ninguna actualización. Por las dudas, no sé si se podrá todo, yo creo que sí, pero por las dudas yo bajé ese. Y lo otro que se tienen que bajar es justamente, dejo acá el coso, se tienen que bajar el combo de actualización, que dejo el link en la descripción del video, para después actualizarlo al 168. Que también, vamos a ver después, hay que hacer unos pasos especiales para poder no se actualizar sino más. Todo lo demás, sí, después, todo lo que sean programas, se instalan como si fuera una Mac, de verdad. No hay que tener ningún tipo de recaudos. Es una Mac. Para lo único que hay que tener cuidados, es para la actualización del sistema. Ahí sí, no se hace igual que si fuera una Mac. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una serie de ajustes en lo que sería el CPU. Lo que tenemos que hacer es, tener en el mejor de los casos, un rígido especial para instalar el Mac, y tener otro rígido en el caso de también querer tener Windows. No es aconsejable tener en un mismo disco una partición de Mac y Windows. Aparte de que es un poco más vueltero la instalación, no es aconsejable, no va a ser muy estable a la hora de andar prendiendo la máquina. Puede que se cuelgue, hay que apagarla, volver a prenderla, y así hasta que enganche el sistema operativo de Mac. Se los digo por experiencia, porque también tengo yo una Hacking Touch así, de esa manera. Y no es muy bueno. Así que lo recomendable es eso. Yo acá tengo este disco, que es el sistema operativo de Windows. Este es un disco interno de la máquina, con cosas, y este es el disco para Mac. Los tengo totalmente por separado. Y lo que es muy aconsejable es, por lo menos en el momento de la instalación, desenchufar todos los rígidos y solo dejar el de Mac. Entonces, con sacarle el SATA suficiente, lo enchufamos a este SATA en el de Mac. Y te lo pongo también por las dudas, sacar, que solamente que este, si me manda una Macana, no voy a perder nada. Solamente tengo este. Lo otro importante que hay que hacer, con la memoria RAM, que está por ahí. Esa es la memoria RAM. Solamente tiene que haber en el momento de la instalación, 4 GB como máximo de memoria RAM. Después le ponen lo que ustedes quieran. Pero como máximo, al momento de instalar, solamente 4 GB. Así que, si hay de más, vuelenlas, que solo haya, como máximo 4. Lo otro, que hay que hacer, es desconectar todas las placas que hayan conectadas. PCI, PCI Express, lo que sea, desconectar todas. Si tienen, como en mi caso, una placa de video, que es una PCI Express, es el único caso que no hay que sacarla. La placa de video se puede quedar. Lo otro que hay que sacar, son los USB. Hay que desconectar todo tipo de, de cables, de conexiones de USB, y todo tipo de conexiones que haya. Solamente dejar, obviamente, las que sean del mouse y el teclado. En el mejor de los casos, tener un mouse y teclado, que vayan por USB, que no sean, eh, mouse, teclado, como puede ser en mi caso, que tengo un mouse y teclado inalámbrico, que es inalámbrico, mejor, eh, recomendar, en el momento de la instalación, tener un cable, por cable, tener teclado mouse, por cable, no por, teclados y cosas medio raras. Así que eso por el otro lado. Y el otro, en el caso, como en mi caso, que tengo dos monitores, desconectar uno de los monitores. Que en el momento de la instalación, solamente, haya, un monitor conectado. Solamente uno. Así que esos son todos los, los requerimientos, en lo que sería en el hardware. En mi caso, yo, esta máquina, tiene un micro Intel, que es lo que se recomienda, tener Intel. De hecho, creo que el sistema, el método que voy a usar yo, voy a mostrar que es solamente para micros Intel. Para MD no. Creo, no me acuerdo ahora bien. Fíjense en la página, que le voy a dejar en la descripción, de Tony, y ahí dice bien. Pero, o por lo menos, lo que altamente se recomienda es Intel. Hay otros modos de instalar esto, estas Hackintosh, que son con sistemas operativos de Mac modificados, que son los que yo no recomiendo, porque no son muy estables. Que ahí sí aceptan AMD. Pero yo, la verdad que mucho no los recomiendo. No van a tener una buena experiencia en Mac. Y, en este caso, tengo un micro Intel Core 2 Duo. El madre, acá tengo la caja, para que no queden dudas, es ese, también de Intel, y este es el número. Tiene que ser madre muy específico, si no, esto no va a andar. En mi caso, yo tengo este, que es un madre, en realidad es viejo esto ya. Dudo que lo puedan conseguir. Pero, como les dije, en la página de Tony, ahí están especificados, qué madres son compatibles, y no. Y, nada más. Tiene 4 GB conectado, de RAM, por eso no tuve que sacar ninguno. Y, bueno, no le voy a sacar la placa de video, porque, como verán, yo ya tengo instalado el sistema de Mac, y no tengo ganas de andar formateando, otra vez todo, de volver a instalar todo. Pero, lo voy a mostrar, sí, todas las ventanas que aparecen, y todas las cosas. Antes de prender la máquina, otros archivitos que se tienen que bajar, de la propia página de Tony, dejo el link a la sección de downloads de la página, así se bajan, las últimas versiones de estos archivitos. Uno de ellos, muy importante, es este, que se llama eBoot, lo van a ver ahí, dice eBoot. Si bajan ese archivito, lo descomprimen, van a ver que es una imagen de disco, esa imagen la graban, la pueden grabar con el Nero, lo graban en un CD, son muy pocos megas, graban eso. Y también se bajan otro archivito, que van a usar más adelante, que se llama Multivist, ese también después lo vamos a usar, para poder instalar la actualización, del sistema operativo, y también nos instala algunos drivers, de algunas placas, algún hardware, que no haya reconocido de una, el Mac. Ah, en mi caso también tengo una placa GeForce, de video, creo que es una 7600, es bastante vieja, y así todo la reconoció, pero, de primera, no tuve que hacer nada, con la placa. Otra cosa que recomiendo, NVIDIA, cualquier placa de NVIDIA, va a ser buena. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora, es, poner este CD, y, hacer unos pequeños cambios, en la BIOS, de la computadora. Así que vamos a, prenderla. Ponemos el CD, nos venimos a la compu, y apretamos, en mi caso, que dice para entrar al BIOS, apretar F2, así que apretó F2. Bueno, y acá tenemos que hacer, tres cambios, en la BIOS. Y, no se asusten, si en realidad, no tengan algunos de esos pasos, de hecho, yo, de estos, tres pasos que aconsejan hacer, uno de ellos, yo no lo tengo, y sin embargo, pude instalarlo, sin ningún tipo de problema, al Mac. Así que no se asusten, si no tienen uno de los, de los pasos. Bueno, uno de los pasos que tienen que hacer, y por ahí el más importante, en mi caso, ¿no? Puede cambiar la BIOS, repito. Acá donde dice Advance, se van a Drive Configuration, y donde dice Configure SATA, tiene que estar así, como está, así. Por lo general, va a estar en ID. Mac va a funcionar únicamente, con ese sistema, con el sistema de ASI, en A-H-C-I. Tiene que estar en ese sistema. Busquen en la BIOS, donde tienen esta opción, en el tipo de Drive, que tengan de configuración, donde estará la opción esta, pero tiene que estar así, en ASI. Lo otro que tienen que hacer, es cambiar el boteo, por las dudas, el tipo de boteo, en mi caso, está ahí en Boot, para que lo primero que arranque, la computadora, o sea, que quiera leer, sea el CD, justamente. No el disco rígido, sino que empiece por el CD, y después por el disco rígido. Y después, el tercer cambio que aconsejan, pero que en mi caso, en mi BIOS, no la encontré a la opción, pero no tuve ningún problema, es una opción que se llama, Marwell 9123 SATA Controller, y hay que ponerlo eso en ASI, también. Eso, en teoría, va a estar dentro de, Onboard Devices Configuration, y ahí van a encontrar, este famoso Marwell, y lo cambian a ASI. En mi caso, no lo tengo en mi BIOS, y la verdad que no me modificó nada. Así que bueno, esos son los cambios que hay que hacer. Y ahora, sí, podemos salir de esto, y obviamente, apretamos F10, para que se salven, los cambios. Ponemos, IES. Así reinicia, otra vez la computadora, pero ahora va a iniciar, del CD que puse, que es este E-Boot, que es lo que me va a permitir, instalar, el sistema de Mac. Acá tengo en otro CD, el sistema de Mac, como verán, es, como verán, obviamente, no es original. Lo que le va a salir, es eso que está ahí. Van a tener el E-Boot, y en este caso, lo que está leyendo, que tengo ahora, en mi rígido, que es, bueno, justamente la partición de Mac. Pero bueno, en su caso, puede decir cualquier cosa. En este momento, lo que tienen que hacer, es lo siguiente. Así como están, sacar el CD, y poner el de Mac, el sistema operativo, original, ¿no? Bueno, si no lo encuentran, en Taringa, qué sé yo, bueno, van a una tienda de Mac, y se compran el original. Chau. Porque repito, es el original, es el original de Mac. Una vez que la lectora, termina, de leerlo el disco, una vez que termina, apretamos, en el teclado, F5. Y van a ver, que ahora cambió, y aparece eso. Aparte de, la partición de su rígido, que es el único que tengo, en la máquina, ahora conectado, aparece esto. Justamente el CD, para poder entrar, al instalador. Apretamos Enter, Bueno, y acá ya entramos, en la etapa de instalación. Acá me están preguntando, el idioma, del sistema operativo, en que lo voy a instalar. Y bueno, obviamente van a elegir, este, su sistema operativo, bueno, en mi caso, español. Como verán, yo en mi caso, no estoy usando, un teclado USB, que es lo que yo recomiendo. Fíjense, yo tengo este teclado de Microsoft, inalámbrico, con su mouse, y sin embargo, como verán, está funcionando. Lo cual me sorprendió muchísimo. Yo cuando lo instalé, lo instalé con un teclado USB, y mouse. Pero, y después cuando le conecté, una vez que tenía todo instalado, anduvo a la perfección. no tuve que hacer absolutamente nada. Fue conectar el receptor, y anduvo el teclado y el mouse, milagrosamente. La verdad que era una cosa, me sorprendió bastante, que sea compatible. Pero anda perfecto. Entonces, ahí le eligen el idioma. Antes de darle a continuar, y seguir con la propia instalación, hay que hacer algo que es hiper importante, que es venirse acá arriba, a utilidades, y acá se tienen que ir, a utilidad de discos, porque seguramente, el rígido que le pusieron, en donde van a instalar, el sistema operativo, es un rígido formateado para Windows. Obviamente, yo tengo que formatear este rígido, para que sea para Mac. Así que acá van a encontrar, y por eso, la recomendación de desconectar los otros rígidos, porque acá es donde por ahí, pueden hacer una Macana importante. En mi caso, tengo la lectora, y tengo el único rígido. Clickean acá arriba, no acá, que es la partición propia del rígido, sino directamente en la raíz del rígido. Ahí. Y acá, se van a la opción de borrar, y donde diga formato, le eligen exactamente, la de arriba de todo, la que diga Mac, o S plus, con registro. Esa es la partición que instalar. Siempre es la de arriba, no importa en qué idioma, por ahí lo hayan instalado al Mac, al sistema, es siempre la opción de arriba de todo. Eligen esa, le ponen un nombre al rígido, y le dan a borrar. El rígido se va a formatear, y va a estar con el sistema, con el sistema de archivos de Mac. Únicamente estando en este sistema, van a poder justamente instalar el sistema operativo. Así que es muy importante, que formatear el rígido al sistema de Mac. Una vez que terminó, salen de la ventana, y siguen, acá volvió otra vez la solita, la ventana de instalación, y acá sí, si instalan el sistema operativo, sin ninguna ciencia, es simplemente instalar el sistema operativo. La verdad que no tiene sentido que siga mostrando, porque es instalar el sistema operativo, es darle continuar, continuar, y nada más. Muy fácil. Una vez que haya terminado de instalar el sistema operativo, es común que por él le salte algún error, algún mensajito de error, no le den bola, ponganle continuar, es normal, aunque en mi caso particular, no me salió ningún mensaje de error. Lo instaló, me dijo, se instaló correcto, como si fuera una mal de verdad. No tuve ningún mensaje de error, pero es común que pase eso. Una vez que haya terminado la instalación, lo que tienen que hacer es obviamente reiniciar la computadora, pero cuando la reinicien, saquen el disco de Mac, y vuelvan a poner el disco de E-boot. No pasa nada si la máquina se reinicia, porque por ahí se fueron a comer o hacer algo, se reinicia sola, no pasa nada. Y quedó el disco de Mac metido en, no pasa nada. Van a ver unas letras en DOS, diciendo que no puede iniciar el sistema, no pasa nada. De hecho a mí me pasó, no pasa nada. Bueno, una vez que acaban de instalar el sistema operativo, y reiniciaron, y ahora volvieron a sacar el disco de Mac, y volvieron a poner el de E-boot, como en mi caso, vuelven otra vez a esta pantalla. Y en este caso van a tener, bueno, más o menos lo mismo que tengo yo. E-boot, y la partición de ustedes, con el nombre que le hayan puesto. Yo le puse Macintosh HD, pero bueno, el nombre que le hayan puesto a la partición, no cuando la formatearon para Mac. Entonces lo que van a hacer ahí, es cambiar, ahí, a esa partición, y le dan Enter. Una vez que hagan eso, van a entrar en el sistema operativo de Mac, y ahí, una vez que se haya iniciado en mi computadora, seguimos con el paso final que hay que hacer. Bueno, una vez que hayamos reiniciado la máquina, con el E-boot, como ya les mostré, ahí sí vamos a tener el sistema operativo corriendo, en el mejor de los casos, ¿no? Si llegan a tener algún problema, en el arranque, cuando está la manzanita, aparece un cartel de prohibido, o de pregunta, o algún, algo extraño, bueno, básicamente es porque seguramente su madre no es compatible, o algún hardware no es del todo compatible, y bueno, no puede arrancar, ¿no? Si no, van a tener esta ventana. Bueno, de hecho van a tener una ventana anterior a esta, que es la de setear el sistema, ¿no? Le pregunta su nombre, de dónde son, la hora, bueno, esas boludeces que siempre preguntan. Una vez que terminen con eso, si van a estar en esta, en el sistema operativo. Y antes que hagan nada, lo primero que tienen que hacer es instalar otra cosita, que por eso les dije yo que se bajen, este que está acá, que es la actualización para la última versión del Snow Leopard, que es el 16.8 en este caso. Yo dejo el link en la descripción del archivito que se tiene que bajar, que pesa un giga. Y lo otro que se tienen que bajar es este multibis, que también está el link en la descripción, que es en la sección de downloads de la página esta de Tony, que es de dónde se van a bajar el multibis. Y el multibis este va a ser unas cuantas cositas. Es este que está acá el programa. Este programa va a ser básicamente tres cosas. Una y principal, dejarnos poder bootear desde nuestro propio rígido y no tener que usar el disco este de e-boot cada vez que queremos entrar a Mac, obviamente, lo cual es muy molesto. Este programa justamente nos permite bootear desde el rígido sin necesidad de ya tener el disco de e-boot. De hecho, al disco de e-boot hay que sacarlo ya de la lectora. Eso es una de las cosas que nos deja. La otra cosa que nos va a dejar es justamente instalar esta actualización. Y la otra importante cosa que hace es instalar diversos drivers de hardware que tengamos y que no haya reconocido el sistema. Así que es muy importante este último paso. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que ejecutar el multibis, dejarlo ahí a la ventana abierta y ahora ejecutar el instalador de la actualización del sistema operativo. Lo dejamos ahí, la ventana del multi, abierta. Puede ser en esa ventana o en la que sigue, continuar, no importa. De hecho, si ponen en la de continuar, fíjense lo que dice, fueron todos los pasos que fuimos haciendo nosotros. Ahí les va diciendo más o menos los pasitos que hacemos. Que como ven son muy pocos, son siete en total. En este momento nosotros estamos en este paso. Estamos corriendo la actualización del sistema operativo. Y algo que es muy importante, que lo vamos a ver ahora, es hiper importante, no resetear la máquina cuando les diga que se instaló ya la actualización y que les va a pedir reiniciar. No la reinicien en la computadora. Entonces, acá está el instalador de la actualización, doble clic, y acá empezamos a darle a continuar y que se instale toda la actualización del sistema operativo. Si en el hipotético caso de que se cuelgue el instalador, bueno, no pasa nada. Si lo pueden descolgar bárbaro, si no, reinicien la máquina y vuelven a poner el e-boot y vuelven a hacer la actualización hasta que les salga. Entonces, una vez que terminan con la actualización, estén muy atentos a no darle al botón de reiniciar la computadora, si no, dejen la ventana abierta del actualizador como esté, o sea, en la que les diga que se instaló bien, déjenla como esté y después, obviamente yo no lo voy a hacer porque yo ya estoy en el 16.8 y después continúan con el multibit. Si se cerró el multibit, que puede ser, de hecho a mí me pasó, si se cerró, no pasa nada, lo vuelven a abrir. No pasa nada. Pero lo esencial es no reiniciar la máquina una vez que acaban de actualizar el sistema y le dan acá a continuar. Esta por ahí es la parte más complicada, si se puede decir. Por el tema de qué drivers instalar, tenemos unas cuantas cosas a instalar. Esto va a depender absolutamente de su computadora, totalmente va a depender de ello. Y una de las cosas por ahí más jodidas a la hora de hacer funcionar es la placa de sonido. Que obviamente tiene que ser, prácticamente, tiene que ser la placa onboard que venga con el madre. Es muy raro que funcione una placa de sonido aparte, ¿no? Acá, en mi caso, yo le puse este Easybeast install. En la descripción dejo qué significa esto de Easybeast y User. Después existen Utilities, eso también es algo que puede llegar a hacerlo, que reconstruya la caché y reparar los permisos. Eso que está ahí. Después, lo importante, los drivers y los bootloaders. Entonces, acá tenemos esto que se llama Kext y acá van a tener los drivers. Por ejemplo, del audio. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, del Realtek ALC 8. Tenemos los drivers para eso. Es muy importante acá es instalar estos dos que están acá y después, en este desplegable, instalar solamente uno de estos. No todos. Porque justamente si instalamos todos no vamos a ver cuál usar. Tenemos que instalar justo el que sea el de nuestro madre. Así que es muy importante eso. Es activar todos y dejar solamente el nuestro. qué sé yo. Dejar el nuestro. El que tengan ustedes, ¿no? Después, qué sé yo, discos para diferentes tipos de SATA o SATA si tienen en el madre, qué sé yo, que bueno, los detecte, obviamente. Gráficos para ATI, para las placas ATI. Acá hay diferentes drivers. Yo tengo GeForce, así que no me interesa. y bueno, después algunas otras cositas, boludeces, acá network para red, para que detecte el cable de red, la entrada de Ethernet, bootloaders y customizaciones que a mí no me interesan. Pero bueno, lo más importante por ahí es esto, la parte de drivers, del tema de la placa de sonido y hay que pegarla con eso, ¿no? Es por ahí lo más difícil de todo de hacer funcionar. Si tienen problemas en la página de Tony que yo les dejo en la descripción, ahí tienen un foro inmenso con obviamente gente preguntando seguramente ya la pregunta que se hacen ustedes y busquen ahí en los posts hasta encontrar alguna respuesta. Siempre está la pregunta ya hecha. Es una muy buena página con un muy buen foro sobre ayudas, sobre placas de sonido que es lo más común que tengan problemas. Así que una vez que hagan esto le ponen ahí que seleccionan sus cosas le dan a continuar instalan esto y ahí sí una vez que instalen esto van a poder reiniciar la computadora sacando su disco de e-boot y van a ver como ya la máquina se inicia sola en el sistema de Mac. Y bueno y eso ya sería todo una vez que haya reiniciado correctamente y si tienen suave que le funcione la placa de sonido la de video le lee bien todos sus rígidos bueno van a tener el sistema de Mac funcionando al 100% como si fuera una Mac de verdad de hecho bueno acá tengo los F seteados para para el SPO-C del SPACYS acá tengo absolutamente todo el Dashboard F12 así que acá tengo absolutamente todo como si fuera una Mac de verdad al 100% les repito lo único que tienen cuidado es con la actualización del sistema operativo eso es lo único que tienen cuidado todo lo demás se instala a lo bruto como si fuera una Mac de verdad porque de hecho lo es cree que es una Mac de verdad así que bueno espero que les haya servido este video ya saben de suscribirse al canal para muchos más videos de comentar en este mismo video cualquier problema que les haya surgido duda sobre todo esto aclaro que yo no soy un experto en esto de armar Hackintosh sobre todo en la parte esta de los drivers es todo un mundo esto esto de los Hex y los bootloader y todo eso es un mundo que yo lo toco muy de oído a eso así que por ahí algunas cosas no se las pueda responder vayan al blog de Tony ahí está justamente las personas que se dedican a esto y se lo van a poder responder mucho mejor que yo pero pero bueno espero que puedan suerte con sus nuevas Macs aunque no sabían que las podían tener y acuérdense de seguirme por Twitter de votar el video positivo y bueno nos vemos en la próxima hasta luego